Por favor, únase con nosotros en nuestro taller comunitario. El 18 de noviembre es un sábado para discutir el futuro de la economía de San Leandro. La ciudad de San Leandro está actualizando su estrategia de desarrollo económico para garantizar que tengamos pequeñas empresas, grandes empresas, empresas de todos tamaños que sean sólidas, que tengamos restaurantes y tiendas excelentes y empleos buenos para todos en nuestro futuro.